Muchas gracias, efectivamente, nosotros tenemos contemplado para las últimas dos semanas de este mes de octubre transferirles dinero a las primeras escuelas que hemos priorizado, son de las que han sido afectadas directamente por el invierno que ha pasado y que está en curso. Estaríamos trasladando recursos a esas escuelas, de manera que el mes de noviembre será para reparar las escuelas. Tenemos el registro hasta hoy de 330 edificios escolares que han sido perjudicados por la lluvia en este año y a esa cantidad es la que se le transferirá recursos a parte del trabajo coordinado que estemos realizando con el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, el monto máximo que nosotros podemos transferir a las organizaciones de padres de familia es de 90 mil quetzales. Es variable el monto, puede ser de 75, 60 o hasta 40 o 25 mil quetzales. Depende mucho de la necesidad en cada edificio escolar y del proyecto que presente la organización de padres de familia. Bueno, nosotros a partir de los comunicados generados por INSIUME, por CONRED, mantenemos una comunicación permanente con directores departamental de educación y supervisores educativos para que se tomen las medidas de acuerdo a la urgencia que se pueda presentar en municipios o comunidades particulares. Esperaríamos que no perjudique la asistencia a clases en esta semana, pero de cualquier manera estamos coordinados con nuestro equipo hasta nivel local. Gracias.